¿Se deben reabrir los centros comerciales o los malls? Es el debate que se instala luego del protocolo entregado este viernes por el gobierno y que deben seguir cadenas y locales de comercios para reabrir durante la pandemia. Una serie de recomendaciones sanitarias que se basan en la experiencia positiva de farmacias y supermercados. Coordinación. Fue una de las primeras medidas y también de las más controvertidas el cierre de malls y centros comerciales para evitar la propagación del coronavirus en Chile abrió un debate a nivel político y ciudadano. Están corriendo riesgos, muchas vidas. Debería cerrarse los malls. A casi un mes del inicio de esta medida hay conversaciones para que los grandes centros comerciales abran gradualmente sus puertas en comunas sin cuarentena. Yo pienso que deberían esperar todavía un par de semanas más antes de tomar una decisión así. Excelente, pero que sea todo con su debido orden. O sea, pero los malls son muy importantes. La gente claramente está actuando de forma súper irresponsable, así que no creo que la gente vaya a tener las distancias ni todas las precauciones. Por eso creo que es necesario continuar con lo que se está haciendo ahora. La opinión está dividida. La posibilidad de que reabran cadenas y malls es visto como un posible riesgo de contagio. Por eso el gobierno publicó un protocolo para la reapertura del comercio y una serie de recomendaciones basadas en la experiencia sanitaria de farmacias y supermercados y que ahora deben ser realizadas por todos los locales y centros que abran sus puertas en medio de la pandemia. Redactamos este protocolo, se lo mandamos ayer. El gobierno tomó conocimiento y dijo, oye, me parece muy interesante el trabajo que ustedes han hecho. Yo quiero avalarlo, quiero hacerlo como un instrumento propio, oficial. Lo que hay que ver es esta compatibilización entre el trabajo y el combate al COVID-19. Que pongamos gradualmente en marcha nuestra sociedad, nuestras vidas, nuestras empresas, pero con precauciones y medidas sanitarias mucho más estrictas que las que teníamos antes. Medidas de higiene obligatorias como alcohol, gel y mascarilla, capacitación sanitaria a trabajadores, flexibilizar horario de empleados y clientes, remarcar la distancia mínima de un metro, evitar el dinero en efectivo y la manipulación de productos no comprados. Parte de un protocolo para todo tipo de comercio que funcione durante esta crisis sanitaria. ¿Qué distanciamiento social va a tener un centro comercial? Por lo tanto, exigimos a la autoridad que se revise el proyecto de ley, pero además que no se avance con este protocolo para abrir los centros comerciales. Esto no significa que mañana vayan a amanecer abiertos los centros comerciales. Eso dependerá en gran medida de las condiciones sanitarias, pero también de las posibilidades de los operadores para implementar estas medidas que se recomiendan. Deben reabrir malls y centros comerciales, aspectos positivos y negativos se ponen sobre la mesa. Al margen de quien tiene la última palabra, varios alcaldes se muestran reacios ante el riesgo de aglomeraciones y posibles contagios. La decisión fue, los malls se mantienen cerrados y vamos, eso sí, afinando los protocolos para que cuando llegue el minuto, lo hagamos bien. Yo no soy partidario de esto porque es absurdo, no se condice con nada. Ahora, la vida humana vale mucho más que la economía. Son parte de las reacciones al protocolo de reapertura del comercio instrucciones que emanan desde el gobierno para todos los locales y grandes cadenas que abran sus puertas en medio de esta pandemia.